Hablábamos del DNU 120, voy a abreviar, descansa sobre tres patas, se refiere a alquileres, tal vez que fundamentalmente el congelamiento de los alquileres vigentes para determinados destinos que después los analizamos o sugirán las preguntas que puedan llegar a hacer, la prórroga de los contratos de locación y la suspensión de los desalojos. En cuanto a congelamiento, lo que se está estableciendo para los contratos vigentes es que lo que estaban finalizando ahora el decreto del 29 de marzo es que van a quedar los precios, los incrementos que pudieron pactar, el escalonamiento de precios o alguna otra fórmula que fijase un incremento locativo, queda congelado. No se puede cobrar en este momento, se va a cobrar a posteriori, no es que queda condonado, se va a cobrar después. Esto va a llegar hasta el 30 de septiembre. Ahora después analizamos la mecánica. En cuanto a la prórroga, lo mismo, los contratos que vencían al 31 de marzo quedan automáticamente prorrogados, hasta el 30 de septiembre, y la garantía acompaña esta prórroga forzosa y decretada por ley, en este caso por decreto. Y cuando hablamos de suspensión de desalojos, en realidad los desalojos, que tendrían que ser por la causal de falta de pago o vencimiento de contrato, se refieren en primer lugar a los destinos locativos, a los que alude el decreto en su artículo 9, y los que hablan en definitiva no es que se suspenda ningún proceso. Si hay un proceso en trámite puede continuar y si se quise iniciar algún proceso, también se puede iniciar. Lo que va a quedar postergado es la ejecución de la sentencia, ni siquiera el dictado judicial. En relación al congelamiento, lo que se está contemplando es que los incrementos que no se paguen ahora, se paguen a partir del principio de octubre, entre 3 y 6 cuotas, que se abonarán conjuntamente con lo que haya que pagar a partir de ese momento, si el contrato continuase, ¿no es cierto? Si el contrato no continuase, se venció el contrato, ya a partir de ese momento se puede pedir suspensión, y igualmente hay que pagarlo, la garantía también responde, con un contrato que está continuando, con un contrato vencido, la garantía responde por el pago de esas cuotas, que tiene que ser entre 3 y 6 cuotas máximo, que se van a pagar conjuntamente en el caso de locaciones que continúen con los vencimientos de los alquileres de octubre, noviembre, diciembre, de 7 y 6 cuotas, o de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, si es lo que se conviene en pago de esas 6 cuotas, y que no devengará ningún tipo de interés, ni siquiera lo que se haya pasado, con cláusula penal y demás. De la única forma que se puedan devengar intereses, es si tenemos un incumplimiento total o parcial. Ante un incumplimiento total y parcial, no podemos ejecutar tampoco, o sea, no podemos, no significa, como dije antes, que no se puede iniciar algún tipo de acción judicial, pero sujeta a lo que voy a explicar, el tema es que el inquilino está habilitado para no pagar, si eso son las consecuencias de un desalojo por falta de pago. Lo que va a pasar es que, como en el caso anterior, a partir de octubre, entre 3 y 6 pagos, tenga que abonar las sumas no ingresadas, y ahí, más allá del concepto de intereses punitorios, o moratorios, o cláusulas penales, lo único que se podrá aplicar es un interés compensatorio, igual como máximo, a la tasa pasiva que cobra el Banco, que paga el Banco de Nación, perdón, para los depósitos de 30 años. Eso relaciona al congelamiento. Luego, con relación a la suspensión de los desalojos, como acabo de explicar, no se... queda, no se... suspenden los procesos, los procesos siguen, los procesos siguen hasta su culminación, no contenten sin pruebas. Lo que no se puede necesitar. A grandes rasgos, el decreto es que no se hace esto, y, bueno, los inmuebles que están incluidos son los de vivienda, los comerciales, los destinados a la industria, los que tengan un destino profesional. cuando hablamos de comercio y industria, hablamos de monodisputistas. Cuando hablamos de profesionales, podemos llegar a incluir, de la forma en que está redactado el contrato, el secreto, perdón, a profesionales que han inscrito también. está abarcando también las divinas y pymes y cooperativas de trabajo. Incluso las locaciones, habitaciones en pensiones, no se refiere tampoco a que sea de ocupación permanente. ¿Qué es lo que queda afuera? Los afendamientos rurales y los de el artículo 1199 del Código Civil y Comercial, que son embajadas, alquileres con fines jurídicos de descanso, personal consular, predios, en repuestos en ferias y demás predios, y inclusive también están quedando afuera, guarda de cosas, y todos los alquileres que no respetan el caso mínimo legal que es de los años que conocemos, incluyendo a los que tengan un fin determinado, que debe cumplirse en un caso menor y no tengan que ver con el cuadro que es un alquiler temporario jurídico de descanso. La pregunta que quería hacer yo, que bueno, ya de alguna manera me asesoré, pero en el caso mío tengo que hacer una prórroga de un contrato en el que las partes ya se pusieron de acuerdo en un valor. Es decir, estaba el contrato en 13.000 y acordaron 16.000, los dos están de acuerdo, por lo tanto, la prórroga se va a hacer por un monto diferente. Tengo entendido, por lo que me asesoré, que hay que poner una cláusula, que es así, donde proteja, donde las partes conocen que estamos en un momento con el decreto, pero que las partes de común acuerdo deciden que el valor va a ser tanto y que después no va a haber ningún tipo de reclamo mutuamente. ¿no? Bueno, en principio, en principio, el locatario tiene la opción de tomar o no la prórroga. Justamente por eso el decreto dice que tendrá que avisar con un plazo mínimo de ser posible a 15 días de anticipación. Dice que ser posible porque hay contratos que vencían a fin de mes y el decreto del 29 de marzo. Pero en aquellos contratos que sea posible notificar con 15 días de anticipación o con un plazo menor tiene que notificar que toma esta opción de prórroga. La opción de prórroga es, si bien el decreto de orden público y es materia disponible, el locatario podría renunciar. Entonces, como el locatario puede renunciar a la prórroga y de repente directamente hacerse un nuevo contrato por el plazo de dos años, si no quisiese hacer eso, partiendo del principio de que el que puede lo más puede lo menos en derecho, entonces yo entiendo que la prórroga con un valor distinto convenido entre ambas partes tendría que ser válido. O sea, si bien es un derecho para el locatario que le sigan cobrando lo mismo, al no haber, al finalizar el contrato y no haber un incremento pactado porque justamente el contrato vencía y ahora va a venir un incremento que no puede imponer el locador solo, como tampoco podría imponerlo el locador solo si no tuviéramos un decreto de emergencia, en el cierto se vence y si el locatario no está dispuesto durante una prórroga expresa o táctica o no era un incremento, el locador no le queda ahora no puede ahora no puede ahora tiene que tratar de compañeros en este caso perdón si me escuchan en este caso es yo le hago la pregunta para que todo el mundo reciba la información en este caso ya está acordado la prórroga pero está todo de palabra ya la íbamos a hacer no hay ninguna notificación de ningún lado pero ya está acordado entre las partes que se va a hacer por 6 meses y que además va a ser con el valor de 13.000 a 16.000 yo tengo que poner o hay que poner algo en el contrato para cubrirme por algún problema o directamente se hace la prórroga y se terminó el tema esa es la pregunta habría que documentar por escrito lo que sea distinto de lo que diga el decreto inclusive como las prórrogas son hasta el 30 de septiembre pero el decreto mismo habilita que el locatario o no la tome la tome por un caso menor estipular todo por ejerito el inconveniente que tenemos hoy es la falta de contacto para poder celebrar algún tipo de acuerdo complementario al contrato y que las partes lo firmen ¿no es cierto? entonces o queda postergado en el tiempo con la intercidumbre que eso implica o se recurre a un medio que todavía no está del todo establecido como fiaciente de notificación pero sí cada vez más aceptado y aceptado por los tribunales que es por ejemplo una carta de documentos a men de los medios electrónicos ¿no es cierto? notificar esto por mail o notificarlo por whatsapp la carta de documentos los correos desde un primer momento se estableció que la actividad del correo es actividad esencial yo estoy recomendando a mis clientes que envíen y reciban correspondencia a través del correo argentino o cualquier empresa habilitada Andreani porque creo que OCA dejó de trabajar en la emergencia pero a través del correo argentino de Andreani se puede enviar una notificación que siento y recibirla bueno de todas maneras entonces si el ¿cómo hago yo hoy? porque no me puedo mover al correo ¿y cómo hago yo por ¿puedo cobrar el alquiler con el nuevo número o tengo que por las dudas cobrarlo con el número anterior y después que le paguen el resto? al correo al correo se puede mover y porque vuelvo a repetir dentro de lo que es el manejo que tiene cada persona con una autorización no va a ir a una sucursal de correo que esté distante del domicilio del que tenga que ser el remitente tiene que dirigirse a la sucursal más próxima y el aislamiento justamente tratando de hacer una actividad esencial así como alguien puede ir al supermercado alguien puede ir al correo o sea que no no hay ningún tipo de inconveniente y de hecho lo estoy haciendo y lo están haciendo mis clientes eso no 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 tiene poder generar ningún tipo de inconveniente y se puede hacer lo si no se quiere recorrer a eso lo básico lo primario sería que el inquilino mande un mail diciendo que quiere prorrogar por tanto tiempo y que quiere pagar tanto alquiler y en ese caso el locador lo recepta lo admite y lo acepta pero tomemos en cuenta también la garantía la garantía tiene que estar notificada y la garantía tiene que aceptar perfecto bueno perfecto es otra forma de hacerlo gracias por nada hola si si te escuchamos no se si alguien quiere hacer alguna pregunta acá levanta la mano perfecto bien le va si buenas tardes buenas tardes en el caso que usted planteaba hoy el escalonamiento de precios yo tenía pactado un contrato que ahora en el mes de abril estaba comenzando el segundo año con otro valor yo lo estuve conversando con el inquilino y me planteaba o sea explicándole luego de haberlos notificado del DNU me llamó para comentarme que él prefería pagar el valor pactado y no llegar a octubre y pagar el aumento más la diferencia existe la posibilidad que si él solicita se cobre el segundo año con el mes pactado en contrato no hay falta hacer ningún convenio al respecto porque es potestativo para el locatario en un contrato vigente pagar menos no está obligado a pagar el incremento pero eso no implica que el locatario si lo acepta pueda pagar ese incremento de hecho es lo recomendable aquel inquilino que pueda pagar el incremento para que va a esperar hasta octubre y pagar un alquiler más alto o sea lo que tiene que pagar más el incremento que le ingresó aunque sea sin interés e incluso el decreto deja a salvo los derechos de aquel locador por ejemplo un jubilado que lo necesita para su subsistencia la aplicación del decreto es decir a él hay que pagar los aumentos si el inquilino no puede es otra cuestión pero si el inquilino puede no solo hablo del jubilado y de ese artículo en todos los casos que el inquilino pueda pagar si no paga yo creo que acá se somete todo a lo que es el artículo 10 del código civil y comercial que habla del instituto del abuso del derecho quien pueda pagar y no pague es especulador y está abusando del derecho y esa circunstancia puede probarse obviamente como la ley no ampara el excesivo de los derechos el locador tiene como defensa cobrarlo y existir inclusive la ley de los derechos o sea se podría cobrar sin que el inquilino me notifique que es su voluntad se puede cobrar sin que el inquilino va el inquilino va paga el alquiler que está pactado y es está cito que ya justamente no se está ateniendo a lo que es la facultad que tiene de no pagar el incremento él lo quiere pagar lo paga sería a lo mejor lo que sobreabunda en derecho a una daña sería a lo mejor consignar en el mismo recibo de alquiler en un documento separado como dije antes en un mail o algún otro medio de notificación una consigna que parte del inquilino remitida por el inquilino firmada por el inquilino que diga que renuncia a la aplicación del congelamiento alquiler claro perfecto ya que le resulta en un mino gravoso pagar ahora el incremento que tener que recargarlo después en el canon locativo que pague a partir de octubre perfecto bueno muy bien muchas gracias por nada bueno acá lo tenemos a Marcelo y a Mirta que estaban levantando la mano ¿quién habla? ¿Marcelo primero? eh no cedo a las damas bueno a ver Mirta habilita tu teléfono ahí está ¿listo? bueno mirá doctor le quiero hacer una consulta sobre un par de casos concretos teníamos dos contratos que sin vencer o sea que vencen en abril en realidad pero que había un acuerdo de los inquilinos para retirarse un mes antes antes de la cuarentena y antes del decreto estaba totalmente acordado que se iban antes cuando finalizó marzo ya estábamos en cuarentena pero de todas maneras ellos a pesar de la restricción de moverse no sé si lo hicieron antes avisaron que estaba desocupado el departamento y que querían entregar la llave el tema es por las oficinas están cerradas y no hay quien les fuera a recibir la llave y además a inspeccionar el departamento de manera que lo que dijimos fue que cuando se levante la cuarentena tenían que entregar la llave y en todo caso no pagar el mes de abril ahora se nos ocurre que pueden pasar muchas cosas qué pasa porque el acuerdo estaba hecho que se iban que a su vez no pagaban el último mes pero qué pasa si cuando llegamos al departamento hay gente hay otra gente ellos se fueron dejaron vacío y se llevaron la llave y la llave no la entregaron siguen siendo responsables de ese departamento hasta que quede cancelado y entregado todo formalmente es así que se